saludos mi gente un vídeo más en el día de hoy los asadores o rotisery los cuales yo me dedico a hacer pero antes que nada les quiero dar las gracias a todos mis suscriptores a toda la gente que se han suscrito a mi canal a toda la gente que le dan forward a mi vídeo de youtube eso ayuda mucho y a esas personas que se han dedicado a recomendarme para hacer este tipo de máquina y pues por lo tanto de vendido las cuantas muchas gracias a todos y espero que los que no se han suscrito me quieran y se suscriban también porque en el día de hoy les voy a presentar un rotisery o sea un asador que se ve diferente porque es una orden especial me la encarga mi amigo richard desde la florida la cual hoy por la tarde como ya se terminó la vamos a empaquetar para enviársela por correo porque se ve diferente porque es una orden especial y ya mismo le vamos a aplicar vamos a acercar la cámara este rotisery no lleva base porque no se va a poner en el piso este rotisery es una pieza que me encargan para mover dentro de un trailer citó un trailer un carretón diferentes varillas estas varillas van a ir moviendo primero un cerdo y después como cinco o seis varillas más para apoyos o sea que es un proyecto bastante grande la persona tenía que buscar un rotisery o sea una maquinaria que moviera todas esas varas sin ningún problema bueno en esta ocasión se le montó una transmisión de 100 a 1 o sea que cada 100 vueltas que de la entrada solamente va a reflejar una vuelta en la en la salida además de eso como siempre mi motor favorito es el motor de 3000 o de caminadora de para ejercer para ejercitarse estos son motores de 100 voltios dc por lo tanto si yo le pongo 100 voltios dc el motor puede correr inclusive a seis mil revoluciones por minuto pero ese no es el caso el caso es que tenga la maniobrabilidad de poder subirle y bajarle el voltaje para cambiar la velocidad de eso con un motor de 100 voltios y la transmisión de 100 a 1 tampoco lo puedo coger muy bajito porque entonces la puerta de aquí van a ser demasiado pocas le metimos un convertidor de 9 a 24 voltios que lo vamos a echar a funcionar inmediatamente ahí tenemos 10 voltios y como ustedes podrán observar las vueltas de la salida son bastante escasas bien ahí lo podemos apreciar como él va dando vueltas bien lento ok voy a esperar que de una vuelta completa ahí está llegando la vuelta completa ahora vamos a subirle la velocidad para que ustedes puedan observar como el eje va cambiando su ritmo aquí lo tenemos a 18 voltios si ustedes se fijan ahora la salida es bastante más rápida ahora le vamos a dar los 24 voltios como pueden ver ha cambiado dramáticamente la velocidad de las vueltas que está dando en el eje de salida y todavía el motor no está funcionando ni siquiera a un 25 por ciento de su capacidad motor de 100 110 voltios DC metiéndole solamente 24 voltios jamás va a sufrir un calentamiento además de que el torque de estos motores es bastante bueno la construcción de corriente como ustedes pueden ver es de algunos 5 6 amperes DC ok ahora les explico después de apagar gracias al diseño que logramos hacer mi amigo richard mi cliente richard y yo esto va a ir en uno de los costados del del carretón y esto se va a dedicar a mover todas esas varillas varas a través de sprockets o sea con cadenas o sea que esto viene quedando puesto a la parte atrás del carretón en esta posición solamente se va a agarrar aquí con un tornillo y abajo con otro tornillo o sea no necesita bases para pararla porque esa no es la intención de esta maquinaria espero que a todos les haya gustado sabe que mis maquinaria de roticeri están siempre sujetas a diferentes diseños y a diferentes usos por lo tanto también van a tener diferentes precios espero les haya gustado el vídeo espero a mi amigo richard le guste lo último que nos falta por decir es que es acero angulares angulares las los pulis eso se me olvidaba los pulis fueron acentuados con pintura tipo como color bronce oscuro en pintura corrugada el motor está pintado de un color negro casi gris corrugado la transmisión también una transmisión muy buena y el tubo de atrás pintura corrugada color silver o sea plateada esperamos que esa combinación a mi amigo el richard le guste además de como de costumbre usamos las cadenas modulares o las correas modulares para que tenga versatilidad en caso de que tenga que cambiar en algún momento la los pulis y poderla correr más rápido más lenta como él la quiera porque las máquinas no se hacen soldadas ahí a lo a lo eso es lo que te toca no las máquinas son completamente versátiles las máquinas se les puede cambiar los pulis completamente desarmables y además siempre se hace el envío de la máquina junto con el regulador de voltaje para que las personas puedan subirle y bajarle la velocidad mi gente lo que me faltaba por decir está dicho muchas gracias suscríbase a mi canal y nos vemos en la próxima gracias gracias